Bueno gente, este video es más que todo para los que no sepan cómo poner mi autoexit dentro del suyo. Y para los que ya sepan, bueno, no es necesario que vean este video, pero se les agradecería mucho si dejan su like, comparten este video y se suscriben a mi canal. Y bueno, dicho esto, procedo a enseñarles cómo poner mi autoexit. Simplemente van a mi canal, van a los últimos videos que subo, ya que normalmente actualizo los links ahí, a los últimos videos. Van, lo descargan, van a Steam, van a biblioteca, a Lefort 2, clic derecho, propiedades, archivos locales, abrir carpeta, pueden cerrar esto si quieren. Van a Lefort 2, a CFG, y lo que descargaron lo pasan aquí, nada más. Solo lo pegan aquí y ya estaría. Bueno, a mí me sale así 2 porque ya lo tengo. Y es el mismo que el que pongo en la descripción de mi canal. Es el mismo, si quieren, pueden revisarlo. Lo mismo. Está todo igual. Y bueno, eso sería todo, gente. Les agradecería si dejan su like y se suscriben al canal y comparten el video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.